Oscar, lamentablemente no alcanzó con el gol que hiciste, se evitó con todo el lar y el empate Es que tuvimos una expulsión muy temprana que eso cambió por completo el partido Porque ellos ya se vinieron con todo y al final no se empatan Pero al menos el punto es importante porque seguimos en lucha por el campeonato Bueno, no se pueden dejar provocar con el rival y dejarse expulsar tontamente Cuando prácticamente tenían definido ya el partido Claro, pues no debe hacer caso porque es más que el profe nos está diciendo Que no hagamos caso a las provocaciones y cae y encima enfrente del juez de línea ¿Qué va a reclamar si el juez de línea lo ha visto? No debe hacer eso Sobre todo que el área es un equipo con jugadores de mucha experiencia y saben manejar el partido Juegos de experiencia, jugadores mañosos que tienen tiempo jugando ya Y eso cambió por completo el partido porque ya nos dominaron ya, con 11 ya Bueno, al final también se presentaron con oportunidades para el castro, como el gran tiro de Jordan Pero al final crees que es justo el empate Yo creo que sí, porque con 11 el partido era otra cosa Pero ellos también hicieron los estudios, yo creo que es justo el empate Los dos equipos estamos en la lucha, que es lo importante Se mantiene en las partes de arriba con 4 puntos y a la espera que caiga el chala en cualquier momento Claro, pues nos mantenemos ahí, ahora tenemos que pensar en el partido el domingo para ganar Para poder, claro No me han informado, ¿con quién? Aproveitamos a ganar todo Venga quien venga, tenemos que ganar igual, ese es nuestro objetivo Gracias Gracias